¡Qué rica! Bueno, vale. Dítele fuerte, venga. Creo que aquí las cosas hacen como... Son explosivos. ¿Qué pasa si golpeamos una de estas cajas? ¿Si le mete un disparo? ¡Ah, que sí! De lejos, de lejos, mucho de lejos, de lejos. ¡No, no, no! No son explosivos de aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! Que son de la huerma, que son peor. Estos explotan de los lindos. ¡Es sótano de los niños! ¡No, no, no, no! ¿Dónde hay niños? No, 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 son explosivos. Ah, no, son más explosivos. Si tiene una jaula aquí y todo. Pues es posible. Esto no es una jaula. ¡Uy! Te puedo meter algo. ¡Hola! ¡Hola! No, 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 dejámoslo. Bueno, vámonos. La casa muy bonita. Vamos a visitar el fuerte y vámonos de aquí. Mira que son bobos a veces, eh. ¡Pin! ¡Madre mía! Ya que estoy controlando una cosa. Mirando así a la pared. Vamos. Vale, vale. No falles, cabrones, que si no nos perdemos. Venga, vamos, anda. Claro, claro. Venga, venga. Vamos. En verdad sería la última. En verdad sería la primera vez y la primera vez más explosiva del mundo. Es siempre... Es siempre... Es siempre... ¿En verdad? Pero qué cojo, tú. Pero qué cojo. El lado misterioso de la isola. A la única... Estoy con un pie arriba y lo trabajo. Pira. ¿Y dónde están los demás? Ah, al otro lado. Tirando por ahí. Yo me quedo aquí, soy ahora mismo una estatua. A ver si me ven. ¿Por qué estatua más bonita? Ya que me sonrojo, venga. ¿Qué? No. Se nos pegó la canción ahora. Oye, ¿sabes una cosa? Sí, no. Incluso desde aquí arriba puedo ver los ojos de los que me enamoré. Escuchadme, que aunque lo hagáis fuera de vuestro país, sigue contando como la primera vez, ¿eh? ¿Estás segura que no quieres? ¿Estás segura que no quieres? ¡No, no, no! ¡Uy, tío, puta! Pero, 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 pero... A ver... No. No, Lidia, ya se ayudó. ¡Yo! Vamos a acabar de aquí lesionado, no lo siguiente, ¿no? ¿Sabéis que esto es la adrenalina del momento, después? ¡Uy! ¡Uy! ¡Me duele! ¡Hacitada! ¡Pues normal! ¡Uy! ¡Uy! Venga, yo, boludo, esta es la adivina. Eh... Venga, Serpentina. Que todavía nos queda un sitio más por visitar, que Phil lo lleva esperando toda la noche. Bueno, estamos... ¡Muchas mierda, el... ¡Pero, pero, pero, cuidado! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué ojos más bonitos! Hombre, no, Finn. Pero, venga, mi caballo, qué fuerte. Ya no se fía de mí. ¡Me duele! ¡No es eso! Es que resbala. ¡Súbase! ¡Va por mi caballo! Verá que nos resbala. ¡Nos vamos, eh! ¡Súbase! Ya está volviendo a pasar... Todo controlado. ¡Hala! ¡Ey, Tomás! ¡Toma si lo digo! ¡Ahí está en su vida! ¿Toma? ¡Hola! ¡Dígame! ¡Sí, relaja! ¡En la jungla, la espesa jungla! ¡Nos van a devorar! ¡Qué enría vía! ¡Ay, a nosotros un monstruo! ¡Pero bueno, la cosa da igual! ¡Abinma, güey! ¡Abinma, güey! ¡Abinma, güey! ¡Abinma, güey! Mira, dos abajo, dos tonos bajos y dos agudos, ¿vale? Empezamos por los bajos. Sería... Abimahue, 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 Abimahue. Abimahue, 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 Abimahue. En Rivia, juntitos son una pareja sin igual. Al final le meto con la escopeta. Tu, 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 tu. Si te meto un escopeta, sopas algo. Si te meto un escopeta, sopas algo. Tomás, ¿estás bien? Ah, sí, ¿qué? Tomás, aleje eso de nosotros. Ah, ¿qué? Tomás. Tomás, Tomás. ¡Por Dios! ¿Qué les pasa? Hostia, hostia, hostia. A ver, espera. Hostia, espera, espera. ¿Por dónde hemos venido? Por aquí. Ah, por aquí. Por aquí, por aquí. No. 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 ¡Noooooo! Hostia, estamos bien. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, ya. ¡No! ¡Qué tal caballo, no me fijas! ¡Sol de aquí! ¡Sal, sal, sal! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Vale, menos mal, joder. Caballo de mierda, ¿qué te pasa? ¡Chicos! ¡Chicos! y ahí están qué pasa venga sigamos oye ya no así el caballo de verdad pero que no lo he hecho de hecho tomás en tomás vamos al fuerte el pobre tiene que estar hasta los narices por la que no se están apuntando corre corre vía 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 corre 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 si es un clima muy cálido muy y nadie ha visto cómo se guarde a caer un poquito de pared no sé de qué hablas por favor truque sube 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 lo último que ha escuchado guardia es a aquí hay que ir a más todo bien yo no he estado en mi puta vida yo pero que he dicho que yo es guío pero 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 que me vayan corriendo a ver si hay alguien quédate quieta cuédate cuédate pero cuidao hay que resbala a las escaleras eh una puerta hola no hay nadie podría haber muerto ¿qué haces corriendo? ¿qué es corriendo? ¿yentras, sabes? la puta madre ehm alcohol ¿todo esto es español? te los español siempre 온 tu eh todo me disrupted te digo que voy a tener que hacer paraeds realmente a la mano mira, espera ¡Qué maravilla! Toma Toma Vamos a encontrar No, no, no Los más elegantes no, eso es todo Cuidado, eso no es alcohol Pues Qué bonito Ay no Ay no Esto sí que es un fuester militar ¿Cómo tiran al mar desde aquí? No 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 hay rocas abajo No, no, desde allá abajo sí, desde allá abajo sí, mira desde ahí sí Sí, pero no, no saldría ya tan divertido No, no, no lo hagas No lo voy a hacer Va a conquistar esto y lo reventaron Y ya no quiero No sé quién conquistó esto, pero Oye, mis 10 es Oye ¿Por aquí no era? Los ingleses Ah, mira Pero Henry Escaleras Oh, una trinchera No ¡Levántate mierda! Ahora ¡Pues, levántate! Yo que sé qué pasó aquí Sí, estamos en warm-up Oh, mira, está amaneciendo, que bonita Bueno, entonces sí ¡Vamos, vamos! ¿Qué? Pero cuidado ¿Qué? Nada, he visto cosas Uy, de día se ve precioso el sitio, ¿eh? ¡Polva! ¡Más polva! ¿Dónde ven? Sí, esto es una mezcla de alcohol y pólvora increíble Joder, no hay una combinación para tener a todos juntos, no venga No, no, vamos, ¿qué tal? Eh, señor Thomas, usted parece propiamente aquí, en verdad, ¿eh? Cuidado Oye, tenemos un infiltrado ¿Vale? 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 ¿Otra vez? No ha aparecido nada Yo respeto les tengo, por eso asumo que vais a hacer esas cosas Eh Pero Pero Ala, ya estáis incómodos Gracias, hija de puta Lo voy a matar, eh Yo ya hago la vista Mierda, ya no puedo Bueno, tú me entiendes Ya, te entiendo Oh, era detrás, qué bonito Un día de esto tenemos que volver, pero más tú, yo, y tú, y yo Y caballos, y tú, y yo ¡Qué he encontrado! ¿Mantamos a alguien? Eh, no ¿Cómo? ¿Cómo? No, siento más feliz La puerta era esta A ver ¿Pasa? Ahora la probamos Uh, mira Qué bonito Creo que No deberíamos hacerlos esperarnos, ya van a pensar cosas raras. Sí, sí, sí. ¡Carrillo! ¡Pero! Ven para acá. Ven para acá. ¡No, no, no, no! ¡Oh, gane yo! ¡No puede ser! ¡Hala! Ahora sí, volvamos para... ...para San Denis. Ahora ya no le van a tanto, es como no llueve. Me sorprende que me haya dejado así, ¿verdad? ¿Verdad? Vale. Me hace mucho alboroto. ¡Uh! Vale. A ver, eso de sin mucho alboroto es... ...lo sientes porque sabe que eres tú, que está encima y se está viendo un poco... Sí, sí, sí. ¡No, no, no, no! ¡Ush! ¡Ya, ya! ¡Truck! ¡Ya! ¡Venga! No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no... Ya está, Truc, ya está, reyasta. Venga. Ya está. ¿Ves? No, no... Bueno, si me lo has escurrido ahí, van de caricias hasta que se caen. ¿Por qué no podemos sostener velas? No, hombre, no. ¿Cómo les va a mandar a la hoguera? ¿Qué? ¿Qué? Hola. A ver, yo quería esperaros sosteniendo todos una antorcha, porque velas no tenemos aquí, pero... Ya, vámonos, por favor. Vámonos, vámonos. Vámonos, tanto el último. Ha estado muy guay el rol. Sí, está buenísimo, tío. Ha estado buenísimo. Me conste que el último ha sido Tomás. Sí. No, en mi pantalla soy el primero, de hecho. Ah, pues ha venido la última. Eh, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, sí. No, 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 no sé. No, no. No, no. Ahí no es el primer por favor. Porque es que yo los voy a encontrar muy rápido Porque ya volvemos con un día y con el otro Porque yo me puedo hacer el tonto Como por ejemplo con la...